muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy traigo un nuevo vídeo de una mudanza que quedó pendiente de subir al canal la tenía grabada pero faltaba la edición y subirla para que todos la vierais se trata de la mudanza del hormiguero casero hecho con tapones de botellas de agua al hormiguero casero de iton el primero que trajimos al canal dejo los links en la descripción del vídeo para que lo veáis cómo construimos estos hormigueros lo primero todo acoplamos el hormiguero de tapones de agua destapamos a nuestras hormiguitas a nuestra colonia de mesos bárbaros y fijaros que alteradas la luz les molesta muchísimo la reina está como loca el resto de hormigas también esto es un alboroto y bueno ya vemos que algunas incluso se han metido en la caja de forrajeo del nuevo hormiguero esta mudanza consta de timelapse de cámara rápida para no aburriros y que sea lo más fácil de digerir posible para todos aquí vemos a la reina que está súper alterada está ya no sabe qué hacer si se va a la caja de forrajeo el taponcito blanco que utilizamos a modo de caja de forrajeo o volver para atrás no lo sabe está muy nerviosa porque le molesta la luz ya pongo una cámara rápida y bueno pues decir que está esta mudanza viene motivada no porque el hormiguero bueno pues no funcione el de tapones de agua no no funciona y muy bien la colonia se ha reproducido de ser unas 12 obreras a ser unas 33 es porque me cuesta bastante limpiar la cajita de forrajeo que es un tapón de agua de color blanco entonces lo he ido dejando y ya la suciedad es bastante grande y necesitan un cambio por salubridad y por el tema de ácaros etcétera no necesitan un cambio a ese hormiguero de hayton además bueno ellas se encontraban aquí muy bien pero como me pasé echando semillas llenaron las cámaras pues como veis de semillas las cámaras que son tapones de agua llenas de semillas de alpiste entonces pues bueno que mejor que mudarlas y que guarden esas semillas antes de que llegue el invierno a su nuevo hormiguero de hayton ya las vemos que están deambulando por aquí por la caja de forrajeo muy 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 nerviosas alguna incluso tiene en la boca larvas no sé si lo veis esa que sube por la pared de la caja de forrajeo pues la reina tiene que atravesar todo este camino hasta meterse en el hormiguero de hayton un poquito complicado porque como ya es otoño pues claro no no hay mucha luz ambiental por lo cual va a ser una mudanza quizá costosa vamos a ir lo viendo a lo largo del vídeo si os fijáis había muchas obreras en la caja de forrajeo sobre la goma eva de color verde del nuevo hormiguero y ahora no veis ninguna que no que que ha ocurrido pues si pensamos un poco muy sencillo ellas como le molesta la luz que se han escondido debajo de la goma eva como vais a ver ahora mismo la voy a levantar con cuidadito aquí están todas ocultándose de la luz entonces ahí no queremos que estén queremos que se mueven al nuevo hormiguero así que les quitamos la goma eva temporalmente y vemos la cantidad de mesos bárbaros que hay bueno la piedra a ver qué ocurre con ella pues ocurre lo mismo buscan el lugar sombrío el lugar sin luz que es en este caso debajo de la piedra no podemos ahí no se tienen que mudar esto no puede seguir así a ver si quito voy a quitar la piedra vale también con cuidadito y fijaros cómo van a estar todas todas ahí escondidas otra vez va a suceder la marabunta fijaros estampida de hormigas bueno vamos a ver si en toda alguna al hormiguero que creo que no aunque quizá con esta marabunta alguna haya entrado pues si una a una se ha metido pero nada vuelve a salirse vuelve a salirse no se ha atrevido a quedarse dentro y vuelve junto con su grupo así que tapo para que esté oscuro el hormiguero y continuamos a ver por aquí siguen las pobres buscando algo un escondite y mientras la reina sigue ahí en la zona superior derecha como podéis ver en su cámara con sus semillas y sus obreras las poquitas que quedan dentro del hormiguero quedan unas 10 y el resto están en la caja de forrajeo del nuevo hormiguero tras esta cámara rápida vamos a comprobar si alguna hormiguita más se ha metido en el hormiguero se ha decidido a quedarse o no a ver una una parece nada entra y vuelve a salir igual que antes bueno estáis dudando se le ve el gaster nada más pero nada yo creo que saldrá y es que hay que facilitar un poquito las cosas es mucho camino que tienen que recorrer y queremos que la mudanza sea rápida por lo cual he puesto un tubo translúcido para guiarlas más fácilmente a la entrada del hormiguero veis de esta forma muchísimo más rápido van a ir a reconocer el nuevo hormiguero y dejar su rastro para que el resto hormigas lo sigan vamos a ver que ya habrá entrado algunas gracias al tubito fijaros ya hemos conseguido que por lo menos unas 6 o 7 entren al hormiguero ya están ahí ya llevan un ratito que lo he estado observando y bueno pues continúan la entrada y salida de hormiguitas incluso fijaros esa de ahí abajo que lleva larvas o huevos no sé exactamente lo que puede ser y arriba vemos que la reina está ajena a todo lo que está sucediendo está tranquila en el hormiguero junto a sus pocas hijas y nada pues vamos a ver cómo evoluciona parece que ahora ya se ha dado un poquito por enterada de que está sucediendo algo y se ha acercado a la bueno pues a una de las cámaras más cercana a la caja de forrajeo el tapón grande blanco vale vemos que vuelve otra vez a sus aposentos por lo cual no está interesada en mudarse ni por asomo pasado un buen rato la reina se encuentra en la pole position me doy cuenta que pasado una media hora está ya en el tubo de comunicación con el hormiguero con el nuevo hormiguero sorprendentemente en todo momento parecía ajena a lo que sucedía y no no y cuando me da cuenta pasada media hora 45 minutos se ha colocado en la pole position en el tubo que comunica con el nuevo hormiguero vemos que muchas hormiguitas vienen a intentar llevársela la agarran de las patitas no se aprecia muy bien porque el tubo no es translúcido 100% pero incluso alguna la coge de las antenas a ver si lo podéis observar no se ve muy bien ella se resiste pero mira alguna la coge hasta las antenas ella se da media vuelta no quiere saber nada del tema pero vemos que ya está rodeada de hormiguitas por delante y por detrás por detrás para evitar que vuelva hacia atrás y por delante para intentar llevársela y fijaros lo que ocurre que viene una obrera grande una obrera mayor creo que es y está intentando convencerla arrastrándola tirándole de la pata y ya por fin va cogiendo encauzando el camino por el tubo de tubo traslúcido hacia el nuevo hormiguero vamos a ver cuánto tarda y si se lo piensa el llegar hasta allí parece que no que va con decisión hemos capturado el momento clave vamos a ver si logra entrar en el nuevo hormiguero y conquistarlo parece que si se lo piensa se lo piensa ver venga bonita entra que ya lo tienes casi hecho todo te han dejado un rastro tus hijas un rastro para que entres segura y sin pensar ya la tenemos dentro por fin por fin tenemos dentro a la reina con todas sus hijas con todas sus obreras casi todas no todas continúan haciendo traslado ahora de semillas y bueno pues el resto de obreras que están por la caja de forrajeo buscando él pues el lugar para entrar al hormiguero el tubo traslúcido que guiará al hormiguero hormiguero de itón que como veis ya tienen bueno vida ya tiene ya está habitado por estas obreras y nuestra preciosa reina este sin duda el momento más maravilloso de una mudanza para todo aficionado a las hormigas a mírmecología y es cuando el hormiguero el nuevo hormiguero tras la mudanza pues es conquistado por la reina junto a sus obreras a sus hijas este es el mejor momento y gracias a que las mesor en este caso es son pocas pocas en este hormiguero apenas 30 35 pues se ha mudado en apenas hora y media pero es que hay casos como el de mente inquieta que muchos conoceréis por instagram que tienen las colonias increíblemente bonitas de mesor con muchos individuos muchas sobreras y tiene que llevarle unas mudanzas pues me imagino que de días como veis ya retirado bueno pues el tubo traslúcido voy a dejar con cuidadito a las sobreras que quedan dentro de él voy a asegurarme de que no queda ninguna hormiguita en la caja de forrajeo y ahora colocaré pues la goma eva el comedero y el bebedero bueno deciros que la mudanza todavía no ha acabado posiblemente les lleve toda la noche o un día largo el transportar todas las semillas al nuevo hormiguero entonces yo la voy a dejar ya tranquilitas y bueno pues deciros que esta mudanza quedó pendiente justo antes de hibernarlas quedó pendiente de editar el vídeo y de subirlo para que lo vierais y fijaros a la mañana siguiente cómo estaba el hormiguero ya sin semillas casi sin semillas han dejado han descartado algunas desconozco el motivo imagino porque estaban próximas a hibernar y bueno vamos a ver cómo está el hormiguero fijaros aquí están las semillitas y nuestra reina querida reina con sus obreras haciendo vida normal qué bonito en su nuevo hormiguero de itón que espero que les sirva para crecer mucho más la colonia las dejamos tranquilitas y ahora sí a hibernar bueno chicos y chicas esta ha sido la última mudanza del año del año 2018 se hizo justo antes de que tocará la hibernación de las mesos así que espero que os haya gustado dejar like y el que no esté suscrito que se suscriba muchísimas gracias por estar ahí y un saludo a todos y y y y y y y Gracias.